Los 4 mejores productos para liberar tu creatividad, StoryCubes en cabeza de lista. Me encanta el juego de dados StoryCubes clásico de Asmode. Es una forma divertida y creativa de poner a prueba mi imaginación y la de mis amigos. El set viene con 9 dados, cada uno con diferentes imágenes en cada cara, lo que significa que hay cientos de combinaciones posibles. El objetivo es lanzar los dados, y crear una historia a partir de las imágenes que aparecen en ellos. Es ideal para jugar en grupo o en solitario, y es una excelente manera de pasar una tarde lluviosa o de animar una fiesta. Muy recomendable. He estado jugando con los Cigomatic StoryCubes, viajes juego de dados durante unas semanas y me encanta. Es un juego de mesa perfecto para un grupo de amigos o para pasar el tiempo en un viaje largo en coche. La idea es tirar los dados, y crear una historia con las imágenes que aparecen en ellos. Es una excelente manera de estimular la creatividad y de mejorar tus habilidades de comunicación. Además, el juego es fácil de llevar contigo gracias a su tamaño compacto. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un juego divertido e imaginativo. Me encanta el Asmodé StoryCubes, Fantasía. Este juego de dados es perfecto para dejarte llevar por tu creatividad, y generar historias épicas llenas de magia y aventura. Además, puedes jugar en solitario o con amigos, lo que lo hace perfecto para fiestas o reuniones. Las ilustraciones de Fantasía son hermosas y cada juego es multilingüe, lo cual es ideal para aquellos que quieren practicar otro idioma. Sin duda, este juego debe formar parte de tu colección de juegos de mesa. Me encanta Asmodé StoryCubes, original. Es un juego de dados muy divertido que te invita a crear historias e inventar tus propios cuentos. Estoy impresionado por la gran variedad de versiones disponibles en español, cada una con un color y modelo diferente. Es ideal para jugar en familia o con amigos, ya que la dinámica es muy sencilla, y no se necesita experiencia previa en juegos de mesa. Además, es compacto y fácil de transportar, perfecto para llevarlo contigo a todas partes lo recomiendo sin duda alguna. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.